Hola que tal, buenos días, tardes, noches, lo que hagan cuando vean este video El último del fin del mundo Hoy vamos a ver una figura de Black Series de Star Wars Este es el Roger Ward La número 38, ya vamos a la ciento y tantos Y no se me hace tan lejana esta serie Y veamos con la descripción del video Dice, imponentes en sus armaduras y túnicas escarlatas Los guardias reales protegen al emperador Estos sentinelas estaban envueltos en un secretismo Que alimentaba los rumores sobre sus orígenes y habilidades de combate Este lo compré baratísimo, no tan barato como después se puso Pero es un buen precio, se lo compré a un vendedor de Rock Show o algo así Y lo tenía bien cuidadito, bueno en teoría Con su celofán Y pues vamos a abrirlo La verdad nunca lo había abierto No sé si esté abierto Sigue cerrado Y este, pues vamos a sacarlo a que tome aire este De este, de esta figura tengo nada más este Y este, el que viene en el cuatro pack De los, este, guardias No sé cómo se llame El set, pero bueno del rojo, del negro, del azul Y del rojo de la primera orden Y este, vamos a sacar Trae su mini pistola Su lanza Su lanza, su vara Y vamos a sacar a la figura Este hay muchas versiones Y hay este Ahí está agarrado Está agarrado Como un duro Con Ah Suéltalo Suéltalo No lo quieres soltar Ahí va Lo vamos a tener que cortar Y sigue sin querer soltarlo Y se aferra todavía Ok El rato lo vamos a tener que quitar Y este Vamos a Vamos a ver Este Movimientos En En realidad Tiene pocos movimientos Bueno De la cabeza Nada Bueno, nada más tantito Hubiera estado chido Que se le quitaran el casco Y tuvieran una Cara o algo así Como De los doble pack Y eso De los cómics Este Movimientos Brazo 360 grados Alza Está padre La armadura Al final Este No se nota Por la túnica Y la túnica Hubiera sido como De terciopelito O algo así Yo me acuerdo Los De Lady O los de Kenner Era de terciopelo Esta tela Entonces había padre Este 360 grados Los brazos Alzan Alzan Hasta ahí Porque aparte Están agarrados Vienen de la túnica Está agarrada Hasta que llega el casco Entonces hasta ahí Llega la túnica Articulación Doble articulación Hacia atrás Hacia adelante Y rueda Aquí Rueda la mano Y no se Si tiene Si tiene movimiento Hacia acá De este igual Pero pues ni se nota Y vamos a ponerle Bueno Pies Abren hasta ahí Doble articulación En la rodilla Se siente Como De este plástico No se siente feo Este Se ve padre De la liga Pie quebradito Hacia atrás Y hacia adelante Bastante De los dos Este Ahora si vamos a ponerle Dije Ya ni supe Donde estoy Luego Como moví Todo Ya no se Donde ando Luego viene Como se oscurece No se por qué Que hice Que Ahí esta Ya Como que Con eso se quedo Y vamos a ponerle Su Que le podemos ponerle Vamos a ponerle Su Su pistola Que Esta Mini Mini Hoy si Esta pistola Ni siquiera Es como Para aquí Hasta estoy Suspechando Que si La abrió No Si Es la Mini Pistolita Ahí Mire Vamos a ponerla Del otro lado A ver si De este lado La agarra Mejor Ahí está De este lado Si la agarra Mejor Pero miren Es una Mini Pistolita Vamos 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 A ver Ahí 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 se ve Y este Pues se ve Padre Vamos a Guardarla Ahí está No se cae De menos Espero Lo mal es que Si se cae Ni cuenta Te vas a dar Por Este La túnica Y de este lado De este lado Tiene que ir Su Vara Su lanza La agarra Así Bueno La agarra Así Pero En realidad La tienen Que agarrar Como Como Así No se A ver Deberían De tener Como No Esta Tal vez Así La agarra Ahí está Ahí Ahí Queda Bien Vamos A ver Vamos A pararlo Con esta túnica Se ve Que estaba Haciendo En las Profundidades De su túnica Y ya está Oh ¿Por qué se ve A su carajo? Algo le dice A la cámara Que ya No Ahí está ya Nuestra figura De Roger Ward Este En túnica roja Y Este Está padrísima Espero les haya gustado El video Dejenos sus comentarios Ya es una figura En teoría vieja Como ¿Qué será? De hace un año O de hace dos años Creo que ya está De hace dos años Pero Este La vamos abriendo Y a ver si luego Alcanzo a abrirla La siguiente figura La otra que tengo Para hacer el par Este Bueno Es todo por ahí Espero les haya gustado Que Cuídense Y Que tengan Fabulosas colecciones Bye